Y sobre la ley, el tema de cabotaje, hubo también pronunciamientos acompañado de integrantes del Frente por la Defensa de la Aviación Nacional. El diputado Manuel Alejandro Robles Gómez dijo que es necesario escuchar las observaciones del gremio de pilotos aviadores y también del sector aéreo que están involucrados, por supuesto. Va a ser aprobada la reforma. El tema aquí es que tenemos una observación que nos hacen los trabajadores de la aviación y nosotros como Movimiento Cuarta Transformación no podemos dejar de escuchar. Con la representación de más de 25 mil profesionales y profesionistas de la aviación, estamos de acuerdo que es necesario democratizar la aviación mexicana. Sin embargo, es muy importante separar la discusión y que no confundamos lo que tiene que ver con recuperar la categoría 1 con el servicio a los usuarios y sobre todo, lo debo decir muy transparente, con el innecesario cabotaje.